Hola a todos, bienvenidos de nuevo a cocina con Pilar hoy vamos a preparar un brazo de gitano o enrollado para navidad y para hacerlo necesitamos para el bizcocho 100 gramos de azúcar y la misma cantidad de harina 100 gramos, 4 huevos, 1 cucharadita de café, de esencia de vainilla y cacao para la masa para darle color de chocolate que queremos para el relleno necesitaremos 3 cucharaditas soperas de azúcar glas y 400 mililitros de nata para montar, crema para batir o crema de leche y para la decoración vamos a utilizar 5 gramos de mantequilla, 50 gramos de claras de huevo, 30 gramos de azúcar glas 45 gramos de harina y colorantes para darle color al dibujo ¡Comenzamos! ahora cogemos la bandeja del horno y vamos a poner en ella un par de folios pegados para hacer de plantilla y vamos a dibujar aquí los dibujos navideños con los que queramos decorar nuestro brazo de gitano vamos a empezar por la decoración que es lo que tiene que enfriar vamos a mezclar todos los ingredientes la harina, las claras, el azúcar y la mantequilla en un bol una vez lo tenemos bien integrado ya tengo aquí preparados los bols en los que vamos a hacer los diferentes colores para nuestra decoración según la decoración o el dibujo que elijáis tendréis que hacer más o menos colores vamos a colocar papel de hornear sobre la lámina de color que hemos pintado para darle los dibujos voy a separar una cucharadita para las estrellas de los abetos que hemos dibujado para los sombreros de muñeco de nieve vamos a separar otras dos o tres para el color rojo y otras tres para el verde y el resto lo dejaremos blanco el verde como no tengo lo hemos conseguido mezclando azul y amarillo tenemos los colores separados en bolsitas excepto el amarillo porque va a ser muy poquito que vamos a utilizar borrada ya la bandeja vamos a empezar a darle forma vamos a hacer primero la silueta de los dibujos que según presionamos se marcan más y esto lo meteremos a congelador antes de hacer el relleno una vez que tenemos hecho ya el borde de los dibujos lo vamos a introducir en el congelador para luego poder rellenar y que la masa no se extienda de más y ahora para no perder tiempo vamos a ir montando la nata recordad que tiene que estar bien fría de la nevera para que monte bien añadimos los 400 ml de nata y las 3 cucharadas soperas de azúcar glass mezclamos para que no nos salpique el polvito del azúcar y batimos con la nata ya montada la cubrimos con un film e introducimos en la nevera y vamos a por las figuritas ahora vamos a rellenar los huecos de nuestros dibujos antes de rellenar vamos a retirar la plantilla que habíamos hecho porque si no luego al moverlo se saldrá todo el líquido nos ha quedado he hecho unos copitos de nieve para que veáis nos ha sobrado bastante tinte blanco negro y rojo el verde y el amarillo lo he gastado todo esto lo vamos a introducir en el congelador de nuevo y preparamos el bizcocho vamos a coger los huevos y separamos las claras de las yemas batimos los huevos y lo mezclamos después con el azúcar ahora que han blanqueado le vamos a añadir la cucharita de café de esencia de vainilla cuando lo hayamos integrado vamos a coger un colador y vamos a tamizar la harina en dos veces más o menos la mitad si ya lo tienes bien mezclado e integrado como yo es el momento de añadirle el cacao eso ya va al gusto de cada uno lo vamos a dejar porque vamos a montar las claras a punto de nieve y luego lo añadiremos mientras montamos las claras damos el horno con calor por arriba y por abajo a 180 grados aproximadamente y montamos las claras ahora que tenemos las claras ya bien montadas fijaos que no se caen las vamos a incorporar a la mezcla de chocolate que tenemos preparada lo vamos incorporando poco a poco como la mitad para moverlo bien yo le voy a añadir más cacao porque quiero que el bizcocho me quede bien oscuro hecho esto ahora sí vamos a añadir el resto de las claras y vamos a mezclar con movimientos suaves y envolventes una vez integrado el cacao con las claras de huevo y todo bien mezclado sacamos la bandeja del congelador con nuestra decoración y vertemos esta masa sobre ella cuando ya tenemos la masa bien extendida la vamos a llevar al horno a media altura como hemos dicho calor por arriba y por abajo a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos 10 minutos justos han pasado desde que hemos metido el bizcocho en el horno sabemos que está hecho cuando lo pinchamos y el cuchillo sale completamente seco apagamos el fuego y retiramos vamos a colocar un trapo limpio sobre la superficie y le daremos vuelta lo vamos a despegar con cuidado del papel y lo vamos a enrollar sobre un trapo limpio como ya he dicho para que mantenga la humedad después de media hora vamos a desenrollar nuestro bizcocho y a rellenar a mí se me ha partido ahora al desenrollarlo no pasa nada esta parte rota la dejaremos de base esto lo vamos a colocar en el papel que teníamos para ayudarnos a enrollar mejor con esta nata que nos sobra la voy a meter una manga pastelera con boquilla de estrella para hacerle una decoración y emplatamos no sé si con la cámara apreciáis bien los dibujos que hemos realizado si lo queréis dejar así podéis añadir en vez de 400 mililitros de nata añadir 300 o hacer como yo y decorar y ya lo tenemos terminado espero que esta sencilla receta os guste dadle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas ya sabéis suscribiros nos vemos en la próxima receta ya sabéis